La central camionera de Tecate ha mostrado un descenso considerable de pasajeros, sobre todo en estas fechas, ya que una de las deficiencias que señalan es la dependencia con la ciudad vecina de Tijuana, es decir, los camiones por lo regular ya pasan llenos por Tecate, por lo que ni siquiera paran en el sitio, lo que ha hecho que cientos de tecatenses se trasladen a Tijuana para poder viajar a otros estados de la República. Así lo dio a conocer en entrevista Martín Moreno, vendedor de boletos de Estrella Blanca. Regularmente, años anteriores, habíamos tenido un poquito más auge de pasaje, pero conforme Tijuana deja de prestar un servicio porque nos ha recortado corridas, entonces lo que hace la gente es buscar opciones, se van a otros lados a buscar empresas o a Tijuana de plano, porque de allá salen los autobuses, entonces aquí no nos dan servicio. Por ello, a diferencia de otras centrales de autobuses con más movimiento, la de Tecate se aprecia muy vacía e incluso con instalaciones en malas condiciones, con poca limpieza y en un evidente abandono. A pesar de esto, la comunidad continúa solicitando los servicios para viajar sobre todo a Sinaloa y México. La mayoría de la gente casi va a México y al estado de Sinaloa, que es normalmente donde más va gente, Sinaloa, Sonora. Otra de las limitantes a la que los tecatenses se enfrentan es la posibilidad de obtener uno de los descuentos de estudiante o de INSEN, ya que estos son limitados y también dependen de cuántos ya estén ocupados por pasaje que viene desde Tijuana. Sí, con la credencial de estudiante y con la credencial de INSEN se les hace el 50%, siempre y cuando el autobús traiga cupo, porque el cupo es limitado. Seis de estudiante y dos de INSEN y dos de maestro. Para California Medios, Juno en Lugo.